Bueno, lo primero, gracias, gracias a Dios que dio un buen triunfo, la verdad que estamos muy contentos por eso. Pasamos muchas cosas, después que perdimos contra Pachuca, había muchos que hablaron de nosotros, pero nosotros seguimos trabajando humildemente, gracias a Dios que hoy trabajamos muy bien y ahí está el resultado. La verdad que contento por eso, desde que yo vine aquí al equipo, es la primera vez que anoto tres goles y la verdad que estoy motivado, contento por eso y bueno, ahora que me sigan dando las cosas aquí. Sabemos que es complicado, sabemos que es complicado ir a jugar a México, pero como te digo, el fútbol nunca sabe qué pasa, pero nosotros vamos con la confianza de ir a sacar el resultado allá, pero ahora descansar porque tenemos partido el fin de semana contra Catepeque. Bueno, la verdad que estamos muy motivados por eso, la verdad que contentos, hicimos un buen torneo con la selección, ahora traté de manera de hacerlo aquí con el equipo y bueno, la verdad que había una confianza enorme de parte mía y de los compañeros también. Sí, la verdad es que planteamos un buen partido desde el inicio, empezamos teniendo la bola, la teníamos con criterio, por ahí llegamos un par de veces con opción de anotar, pero bueno, eso es de goles y el que no los hace los voy a hacer, ellos fueron concretos, llegaron, anotaron y bueno, ahí está el resultado. Sí, 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 la verdad es que antes estaba un poco pesada y por ahí nos desesperábamos con los goles, cuando llegaron los goles nos desesperamos un poco, pero bueno, hay que seguir trabajando y pensar ahora en el torneo local. Sí, sí, claro, claro, pero bueno, que bien claro que lo vimos todo dentro del terreno de juego, se corrió, cuando no se tuvo el balón se corrió, por ahí sí, si se partió el equipo un poco fue por el cansancio, por el agotamiento, pero bueno, se entregó todo dentro de la cancha, ahora pensar en lo que se viene.